Un indigente fue encontrado muerto afuera de la vivienda marcada con el número 69, ubicada en la calle Chihuahua de la colonia Progreso Macultepec de esta ciudad de Jalapa, al parecer fue víctima de una congestión etílica. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para practicarle la necrocirugía de ley. En dicho lugar, el cadáver permanecerá algunos días en espera de que sea identificada. Gracias por ver el video.